Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Contarles que hoy vamos a dar inicio e inauguramos esta muestra fotográfica a cargo de Luciana Acuña. Esta inauguración está enmarcada dentro de un montón de actividades, una grilla habitada y robusta, promovida desde la Dirección de Control de Género y de Diversidad, en articulación con distintas áreas municipales, pero también en articulación con distintos actores de nuestra comunidad. Entendemos que esta grilla, de alguna manera, sintetiza el trabajo que se viene realizando y la presencia de un Estado que renueva su compromiso, que reconoce que hoy es un día de reivindicación, de reconocimiento hacia aquellas mujeres que han luchado históricamente por la conquista de nuestros derechos, pero también de un Estado que renueva su compromiso, porque todavía nos falta, nos falta mucho, bajo el lema de Mujeres Trabajadoras Somos Todas, que fue un poco la frase que elegimos para tener un hilo entre todas estas actividades de la grilla. Proponemos reivindicar y reconocer el trabajo de todas aquellas mujeres, todos aquellos oficios, profesiones que han sido invisibilizadas y que son precarizados. Día a día, desde la Dirección de Políticas de Género, por allá esta parte del equipo, nosotros proponemos renovar este esfuerzo, renovar como Estado nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Pero también entendemos y sabemos que esta lucha es una lucha colectiva y que necesita de todos y de todas. Así que, como decía hace un ratito, Dora Barranco, en uno de sus discursos, por un porvenir con más equidad, nos responsabilizamos como Estado, invitamos a todos y a todas a renovar este compromiso colectivo. Como todos los años, a nosotros nos parece importante desde la Dirección sintetizar un poco, en algunas palabras, en algún documento, la lucha diaria que nosotros batallamos todos los días. Hoy, Anita de Junto, bueno, van a estar a cargo de estas palabras. Así que, Aní. Bueno, buen día. En este día, como todos, los 8 de marzo, nos convocamos para reivindicar una lucha histórica encabezada por las mujeres trabajadoras del mundo. Desde la Dirección de Políticas de Género y Diversidad, nos propusimos trabajar bajo el lema Mujeres Trabajadoras Somos Todas, con el fin de visibilizar las profesiones y oficios que mayoritariamente desarrollamos en las mujeres e identidades feminizadas y que se encuentran dentro de los trabajos más precarizados, mal pagos e incluso no remunerados. Como anunciábamos al principio, esta lucha lleva más de 100 años en nuestro país. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en Argentina, y en especial en las grandes ciudades, se vivió un intenso proceso de modernización capitalista, en donde las mujeres se incorporaron al mercado laboral como los eslabones más débiles en cuanto a los salarios, cuestión que aún hoy se mantiene vigente. Y sobre este punto, es que las mujeres trabajadoras comienzan a exigir la igualdad salarial, en sintonía con otras demandas, tales como el goce de derechos políticos, sindicales, civiles, y por un espacio en la vida cotidiana. Tal como manifestamos en la apertura de los carnavales mercedinos, nosotras, las mujeres, fuimos y somos el sostén de las economías domésticas. Estos años de pandemia nos sirvieron para dar cuenta de la situación que muchas estábamos atravesando desde hacía muchísimo tiempo. Las tareas domésticas y de cuidado recayeron sobre nuestros cuerpos, en un 76% respecto a los varones. El trabajo de cuidado no remunerado realizado en los hogares, cumple una función esencial en las economías, la reproducción de la fuerza de trabajo. Sin este trabajo cotidiano, que permite que todos los días, tanto trabajadores y trabajadoras estén en condiciones de emplearse, el sistema simplemente no podría reproducirse. Es fundamental asignar valor a las tareas del cuidado y posicionarlas en el centro de la economía, para lo cual el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad propone una serie de políticas públicas direccionadas en ese sentido. Una de ellas es el derecho a las mujeres de acceder a la jubilación con el requisito de edad, pero no con la cantidad de años de aportes necesarios, bajo el Programa Integral de Reconocimiento de Periodos de Servicios por Tarea de Cuidado, que reconoce los trabajos que históricamente no fueron remunerados. La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transsexuales y Transgéneros, Diana Zacayán y Luana Berkins. Y hay que resaltar la incorporación, tanto del municipio como del Poder Judicial y del Hospital, a personas del colectivo LGTBIQ+, a esas plantas. El Programa Acompañar, dirigido a mujeres y el SGMTQ+, en situación de violencia por razones de género, cuyo objetivo es fortalecer la independencia económica de las mismas. El Programa Producir, dirigido a crear o fortalecer proyectos productivos llevados adelante por organizaciones comunitarias, con o sin personería jurídica, como el caso del Grupo Autobjetivo de las Mujeres Carpinteras en nuestra ciudad. Este año se anunciaron los proyectos de ley para cuidar en igualdad, donde se buscará reconocer a los cuidados como una necesidad, un derecho y un trabajo, fomentar la redistribución y la corresponsabilidad de los cuidados entre los géneros y toda la sociedad, y promover al sector de la economía del cuidado como generador de empleo e inversión. Se suma el proyecto de ley de licencias igualitarias por nacimiento y adopción, cuyo propósito promoverá la independencia económica y calidad de vida de las mujeres y personas gestantes. Aún queda mucho por conquistar, pero somos conscientes de que hemos avanzado en algunos derechos. Necesitamos romper ese techo de cristal que represente un obstáculo para el crecimiento y presencia de las mujeres en las organizaciones e instituciones. Tan solo miremos la foto de las estructuras jerárquicas de las organizaciones públicas y privadas y daremos cuenta de la falta de nuestras congéneres en esos ámbitos. Es fundamental impulsar medidas positivas que permitan avanzar en el fiebre de ese techo de cristal, lograr una sociedad más justa y equitativa, a fin de conseguir que el principio de igualdad entre varones y mujeres no sea solo formal, sino efectivo. Convocamos a los compañeros trabajadores a ser parte de estas demandas, ya que consideramos que la salida es colectiva, es con ellos también, por lo que consideramos pertinente avanzar en políticas que nos permitan seguir indagando y reflexionando sobre otras formas de masculinidades, más empáticas y más cooperativas. Para cerrar, si tenemos una frase, una expresión de Silvia Federico, una referente feminista histórica, que nos dice, el trabajo doméstico es mucho más que la limpieza de la casa, en la crianza y cuidando de nuestros hijos, los futuros trabajadores, cuidándoles desde el día de su nacimiento durante sus años escolares, asegurándonos de que ellos también actúen de la manera que se espera bajo el capitalismo. Esto significa que atrás de cada fábrica, tras cada escuela, oficina o mina, se encuentra oculto el trabajo de millones de mujeres que han consumido su vida, su trabajo, produciendo la fuerza de trabajo que se emplea justamente, en esas fábricas, escuelas, oficinas o minas. Muchas gracias. Bueno, voy a pasarle la palabra a la compañera Luciana Cúñez Cuella, la encargada de hacer la curaduría de esta muestra fotográfica, que como verán, refleja un poco la propuesta que hicimos desde la dirección, que fue justamente visibilizar las tareas que históricamente estuvieron ocultas. Y agradecer más que nada también, además de Luciana, agradecer a Luisa Magdalena, Catalina Estefano y Natalia Giumelli, que fueron y les aportaron sus trabajos a esta exposición. Así que Luciana. Primero que nada quería agradecer a Género y Universidad por invitarme a participar de esto y en un principio pensar la muestra, sobre todo en la reivindicación de lo que sería... ...en el patrimonio que vamos a generar como reserva cultural de los años que venimos. ...sobre todo teniendo en cuenta que en los aspectos museográficos de la mayoría de los museos la conformación de las obras de arte muchas veces no está representada en las obras de arte hechas por mujeres. En algunas circunstancias, en algunos museos en particular, ...ni siquiera el acervo cultural integra a las mujeres. Muchas veces allí lo que figura anónimo, detrás de eso hay una mujer. Hoy en día, en la actualidad, los museos tienen en su acervo como un número extraordinario ...que la reserva tiene un 3% del total de los objetos museísticos de obras hechas por mujeres. Quiero agradecer sobre todo a mis compañeras, que son las que forman parte de esta exhibición. ...Luisa Magdalena, que es de San Antonio de Beco, Catalina Di Stefano, que es de Capital, ...nuestra queridísima y amada Natalia Yumeli, ...y yo, bueno, vengo a participar con ella, no es un adobo para mí participar con ella. Les voy a leer el porqué de esta muestra, el porqué del título que decidí usar, ...porque son cuatro historias posibles de mujeres que habitan la Argentina, ...pero en donde, en todas, hay un nido conductor que las representa, ...en que forma parte hoy de la realidad de muchas mujeres argentinas. ...no solo bien, sino mejor. ¿No solo bien, sino mejor? Pregunta. Las mujeres tenemos que demostrar que somos buenas en todo, ...por el solo hecho biológico de ser mujeres. Los hombres, en cambio, reciben cuestionamientos de sus capacidades. ¿Qué sucede entonces en el ámbito de las tareas domésticas y de cuidarla? Son tareas feminizadas, que recaen asimétricamente sobre las mujeres, ...siendo esta situación el germen de un montón de desigualdades. En esta época, en donde la pandemia pareciera diluirse, ...el agotamiento y la precariedad aumentan. Tras la singularidad de este bienio excepcional, ...en donde ese tiempo sin prisa, pero sin pausa, ...expuso la emergencia del privilegio de la vivienda, ...de la salud, del tiempo de los cuidados, de las ollas barriales, ...de la carrera de los docentes y los trabajadores de salud, ...también evidenció un estado de alerta frente a las violencias machistas. El acompañamiento feminista, en este caso, fue una infraestructura que sostuvo, ...y desibilizó la demanda colectiva. Lo urgente hizo carne a las vigilias de ese festivo diciembre verde, ...que gracias a una enorme movilización, y luego de un año dificilísimo, ...lobró el corolario de una conquista por décadas esperadas. En el contexto de las medidas de aislamiento, ...nos quedó expuesta la vulnerabilidad de las víctimas ...entre el incremento de la violencia machista, ...y un sistema judicial con las mismas características patriarcales. La pandemia, como en todo el avasallamiento sobre nuestros cuerpos, ...un tsunami de atropello que actualmente nos exige hacer más cosas para cobrar lo mismo. Por primera vez, el Ministerio de Economía argentino, bajo la Dirección de Economía, ...y Cualquier Igualdad y Género, ...cuantificó este fenómeno de manera oficial. Las tareas de cuidado se transformaron en el espejo de nuestras desigualdades. El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado ...alcanza el 16% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Equivale a la actividad económica más importante de Argentina por encima de la industria del comercio, ...un trabajo mayoritariamente feminizado. Las mujeres argentinas le dedican más de 96 millones de horas diarias a estas tareas sin ningún tiempo de remuneración. En evidente desventaja, la distribución de estas tareas entre los géneros es marcadamente desigual. Las mujeres realizan el 75% de estas tareas y los hombres solo 25. Teniendo en cuenta, aquellas mujeres que trabajan fuera del hogar y de manera paga, ...en cada jornada se dedican casi más horas a estas tareas, 6 horas en promedio, ...que un hombre que se encuentra desentregado. La pandemia agudizó esta circunstancia y sobrecargó a las mujeres de horas exclusivas a la limpieza, ...la cocina y organización del hogar, el tiempo de atención del cuidado de niños, niñas y adolescentes, ...como a la asistencia de personas mayores. Tareas invisibilizadas porque transcurran en el interior de los hogares. Esto evidenció que las mujeres han sido naturalizadas culturalmente como mejores cuidadoras que los hombres. ...pero nada indica que biológicamente esto sea así. Hablamos de competencias que se desarrollan en la experiencia. Por esta razón, es prioritario que se redistribuyan los cuidados, no solamente entre hombres y mujeres, ...sino desde una acción colectiva entre las familias que conforman un hogar y las instituciones públicas. Para septiembre de 2020, los números del estudio efectuado por el Ministerio de Economía ...arrojaban un incremento de este fenómeno en Argentina de un 21% respecto a la pandemia. Dadas estas condiciones, se hace necesario traducir en acciones concretas estos reclamos. Solo así es posible producir verdaderos cambios para frasturar el sentido común de los imaginarios sociales pacificados. Desde otras perspectivas, y generalizando el germen de la desigualdad que, a través de cierta violencia simbólica, ...sea el fundamento de una violencia real. En la actualidad, los femicidios, las violaciones, los travesticidios y las sucesivas acciones de abuso... ...que suceden a raíz de esta naturalización de dolor. La presente exhibición propone contribuir a la práctica y colectivización de la visualización de nuevos relatos históricos y estéticos... ...para representar roles y problematizar inclusive nuestro patrimonio visual, ...como veo ya de una época desde una narración contra hegemónica. Bueno, muy buenos días, 8 de marzo, día de huelga feminista, día de memoria... ...día de construcción de una sociedad mejor. Es fácil hablar cuando antes prácticamente se ha dicho todo, con mucha precisión, con mucha elocuencia, con mucha claridad... ...y algo que podíamos aportar es ver un poco el rol del Estado. Hace poco, cuando hacíamos la apertura de la sesión del Consejo, planteamos el orgullo... ...que la Dirección de Género y Diversidad tiene una atención de 24 horas. Ahora bien, ese orgullo es una paradoja, porque en realidad habla a las claras de que necesitamos seguir construyendo dispositivos que aborden la violencia. Y cuando vemos la violencia en su máxima expresión, como pasó hace poco, con el ataque en Patota, en Palermo... ...tenemos que tratar de comprender y trabajar esto que se planteaba recién. ...algo contrahegemónico, con respecto a por qué pasa lo que pasa. Y, siendo al plano de lo local, recuerdo cuando se hizo una ordenanza del acoso callejero... ...y que era tomado con sorna, como algo muy menor, como algo pequeño. Entonces, creo que desde ahí también debemos trabajar con todas las instituciones, con todos los colectivos... ...para generar un sentido común diferente al reinante, para poder interpelar, para poder avanzar... ...porque, recién decían muy bien, la perspectiva histórica. Son más de 100 años, donde un grupo de mujeres en Chicago planteaba las mismas condiciones que los hombres... ...y en esa huelga fueron encerradas y muchas murieron por el incendio. De ese tiempo a esta parte, hubo avances, pero seguimos con los mismos reclamos... ...en cuanto a condiciones laborales, en cuanto a la redistribución del cuidado... ...en cuanto a romper el techo de cristal, en cuanto a ver en qué bases se sustenta... ...un modelo de sociedad, un modelo de Estado. En ese orden de idea, hacer una convocatoria para la movilización que se va a realizar hoy... ...en la Plaza San Martín a las 18 horas y convocar a todos y todas. Gracias. Aplausos.